Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Marta Figueroa rompe el silencio y manda este mensaje Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovecharse de la confusión para calumniar a una familia Gracias por leer Y manda un comunicado de prensa que dice lo siguiente A la opinión pública, ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro Hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad Por eso decido dar mi versión Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles Nunca estuvieron juntos en el departamento Cuando hace 8 años ella me contó su versión a través de las redes Estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación Nunca recibió amenazas de mi parte y jamás volvió a entablar contacto con nosotros Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista Aprovechándose del revuelo de mis no bien recibidas opiniones en el programa hoy Podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa Sobre todo para mi hijo Que por la vaga acusación de abuso ya fue etiquetado como violador empedernido Y yo como su cómplice Estoy tratando de tener empatía con la situación que actualmente nos confronta Y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera Esto es un aprendizaje sin duda Y termina diciendo gracias por el apoyo y tantas muestras de afecto De quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana Duele la mentira pero tenemos la conciencia tranquila Gracias por su atención Sean felices Marta Figueroa Y es por eso que les digo que es importante pues tener ambas versiones Y sin duda alguna cuando hablamos hay que tener las pruebas de lo que decimos o acusamos Pero si estabas consciente de esta alegación desde hace ocho años Debió haberlo aclarado en el momento Ustedes que opinan al respecto Comenten, compartan, denle like Y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguiremos informando Muchísimas gracias